¿Quieres aprender a prevenir lesiones antes del esfuerzo físico? Pues quédate porque te voy a dar unos consejos. Bienvenidos un día más, una semana más, a Fisiolúteo, en vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo unos consejos para evitar lesiones cuando vais a hacer actividad física, ya sea correr, ya sea una mudanza, ya sea ir a dar un paseo. Nos vamos a apoyar hoy en una crema, una crema sensacional, Fisiocren Gel Active, una marca número uno en el mercado y además de eficacia testada. Fisiocren Gel Active es una solución de masaje rápida y eficaz para la preparación de los músculos y ligamentos. Además, evitará lesiones de la vida cotidiana o del ejercicio físico. Activa tus músculos gracias a su fórmula con ingredientes naturales. Fisiocren Gel Active actúa sobre la zona aplicada, relajándola y evitándole lesiones en la misma. Su fórmula contiene ingredientes naturales como el mentón, arnica, caléndula, hiperico y malaleuca. Estos ingredientes naturales poseen unos fantásticos beneficios que complementarán estupendamente nuestro masaje y movilización, generando un alivio y bienestar extra. ¿Y cuándo te va a venir bien hacer esta secuencia de calentamiento para no lesionarte? Pues algo tan sencillo que si tienes pensado salir a caminar, salir a correr, salir de compras, que ya es un gasto energético interesante. Todos estos ejercicios que os digo pueden ser muy cotidianos, pero todos tienen algo en común. Utilización de rodillas, utilización de musculatura de cuádriceps y estabilización de core, que es lo que vamos a calentar y que en tan solo 10 minutos, con dos postas, una de masaje y otra de movilidad, vais a evitar muchos problemas a nivel de rodilla, a nivel de pierna y a nivel de lumbares. Chicos, primera fase de nuestra prevención para lesiones, cuando vayáis a hacer ejercicio físico. Vamos a empezar haciendo masaje, masaje simplemente durante un minuto. Ya he dicho que nos vamos a apoyar en una crema que tiene un efecto mentol que alivia y da sensación de bienestar, que es una auténtica pasada. Entonces, vamos a poner una gotita a un lado y una gotita al otro y os voy a explicar para que Isa vaya haciendo un masaje en una rodilla y yo el otro. Es tan sencillo como tener manos planas, ¿de acuerdo? E ir masajeando, haciendo círculos, dándole cariño, ¿de acuerdo? Queremos estimular un poquito la circulación con el masaje. Todos los efectos del masaje, pues imaginaros, ¿no? Entonces, simplemente vamos a hacer un minuto. Esto tiene un efecto de alivio inmediato, como el que dice. Simplemente tenemos que activar un poquito esa circulación con el masaje para reforzar estos efectos. Estos tipos de crema se pueden dar, no tienen una posología marcada, quiero decir que se pueden dar todas las veces que tú quieras, todas las veces que necesites. No cada 10 minutos, pero sí puedes darla cada dos horas perfectamente. Ahora, después de un minuto y un minuto, que ya seguramente estés notando ese efecto mentol, vamos a echar un poquito en los cuádrices para calentar, porque los cuádrices trabajamos mucho con los cuádrices cuando vamos a andar, cuando salimos a correr. Y simplemente, marcando en cuatro puntos, quiero que pongas la mano en embudo y frotes delante y atrás, despacito, eso es. Como veis, esto lo podéis hacer en casa, podéis hacer vosotros tranquilamente antes de iniciar una actividad o si realmente pues estáis un poco con tensión en las piernas, lo podéis utilizar también de esta manera, pero me viene muy bien antes de hacer ese ejercicio físico, ¿de acuerdo? Después de hacer un minuto y un minuto y un minuto con las dos piernas, vamos a pasar a la zona lumbar. Vamos a darnos la vuelta, por favor, nos ponemos un poquito de lateral y en las lumbares tres cuartas de la misma, vamos a marcar la lumbar con un poquito de crema y vamos a empezar a hacer un minuto con mano izquierda, eso es, gesticulando, déjame un segundo, gesticulando, sin meter las manos, la mano totalmente plana, perfecto, ahí lo estás haciendo, genial, ¿para qué? Para que las lumbares que van a tirar mucho y tienen que estabilizar la marcha estén ya preparadas y vamos a cambiar al minuto con otra mano, vamos a cambiar la mano, eso es, ¿para qué? Para que el complejo del hombro no sufra a llevar la mano hacia atrás. Como hemos dicho, vamos a mirar hacia adelante, repetimos muy rápidamente, un minuto, un minuto, que podéis hacerlo con las dos manos y con las dos manos, un minuto con las dos manos en los cuádriceps y dos minutos al menos en las lumbares y con eso ya estamos activando nuestro cuerpo para hacer ejercicio físico y prevenir lesiones. Ya hemos realizado la fase de masaje, vamos a hacer la fase de movilidad con la que todos estaréis previstos y tendréis prevención para hacer ese ejercicio físico. Vamos a empezar a hacer un ejercicio muy sencillo que es rodillas al pecho que se llama o rodillas al hombro. Entonces, esto lo vamos a realizar durante un minuto. Importante aquí, no cansarse, irse a un ritmo en el que notemos que hay contracción pero que no se está produciendo una fatiga, tampoco podemos tener inestabilidades, ¿de acuerdo? Así que, si esto os resulta que os mueve, no tenéis estabilidad, vamos a echarnos un poquito para atrás, vamos a poner una mano o las dos y empezamos a subir piernas para tener estabilidad con una pared. Recordar, esta fase durante un minuto. Segundo ejercicio en nuestra fase de calentamiento, talones al glúteo. Vamos a apoyar las manos directamente en la pared para tener un equilibrio. Nos giramos, apoyamos las manos y venga, vamos a golpear con el talón hasta donde podamos. Eso es, con un ritmo en el que no nos cansemos, que tengamos buena estabilidad. Estamos activando ya toda la musculatura posterior que es imprescindible para salir a caminar, para ir a tiendas, para empezar a correr. Un minutito de calentamiento será más que suficiente para prevenir lesiones. Siguiente ejercicio, después de la terapia de masaje que hemos hecho, después de haber calentado rodilla, vamos a empezar a calentar la cadera. Entonces, mano izquierda a la pared y vamos a empezar con aperturas muy lentas durante 15 segundos. ¿De acuerdo? Una movilidad armónica, todo lo que podamos abrir. Cuando llevemos 15 segundos vamos a ir en el otro sentido, cerrando. Eso es, 15 segunditos y ya cuando llegamos 30 segundos con esta pierna vamos a cambiar a la otra pierna. Aperturas hacia la izquierda, eso es. Muy bien, buen ritmo, buena amplitud y cuando llevemos 15 segundos cierres lo que hemos hecho antes, ida y venida. Con eso nos estamos asegurando que las caderas empiecen a moverse y empiecen a calentarse. Cuarto ejercicio, el esquiador. A ver si os gusta. Mira, Isa, pon las manitas, los pies juntos, rodillas juntas y ahora las manos inmediatamente donde empiezan las rodillas. Y lo que vamos a hacer es un ballesteo, sin dolor. No se trata de bajar hasta el fondo, simplemente flexionar y extender. No hace falta irse hasta atrás del todo si nos resulta incómodo ni flexionar más allá de donde pueda haber o dolor o sensación de mucha tirantez. Lo que estamos haciendo es haciendo una carga en la rodilla y la estamos ayudando a lo que le viene ahora a aumentar el ejercicio físico. En tan solo un minuto tus caderas y tus rodillas estarán preparadas para cualquier ejercicio físico. Venga chicos, quinto ejercicio, cada ejercicio un minuto en tan solo 5 minutos de masaje con este pedazo de crema y con tan solo 5 minutos de movilidad vais a estar preparados. Hemos calentado rodilla, hemos calentado cadera y ahora nos toca un poquito la cintura, ¿de acuerdo? La zona que ella se acerca más al core. Entonces ponemos las manos en jarra y lo que vamos a hacer abriendo un poquito las piernas vamos marcando círculos lentos que se pueden volver más amplios 30 segunditos despacito yendo a un ritmo en el que tu cintura lo agradezca como el que dice y cuando llevemos 30 segundos vamos a cambiar hacia el otro lado muy despacito haciendo círculos de menos a más hasta acabar con una amplitud la que vosotros necesitéis y notéis que os está viniendo bien. Como os digo un ejercicio ideal durante solo un minuto. Los resultados del test de eficacia con usuarios de Fisio Krenge el Aptip durante o después de realizar ejercicio físico se realizó por el centro experimental de evaluación cutánea SL un 95% manifestaron relajación muscular 91% musculatura menos fatigada y un 100% una sensación agradable. Además Fisio Krenge el Aptip se adapta a ti con un formato de 60 mililitros ideal para los que lo probáis por primera vez o si lo lleváis de viaje y otro más grande de 250 mililitros para los que os encante y lo uséis de una forma más frecuente. Chicos fisio consejos antes de irnos tienes que entender que calentar antes de hacer una actividad física va a evitar que te lesiones así que sé listo. También lo que tenéis que saber es que hay que planificar el entreno no sobredimensionéis si no estáis bien físicamente hacer esfuerzos físicos acorde con vuestro estado físico. ¿Preguntas que me hacéis de fisio creen gel active en los comentarios? Si las embarazadas lo pueden utilizar sí por supuesto lo pueden utilizar también os he mostrado solo tres zonas donde lo hemos aplicado pero se puede aplicar por todo el cuerpo sin ningún tipo de problema y todas las veces que queráis dentro de un orden a lo largo del día. ¿Puedo aplicarme fisio creen gel active cuando estoy tomando fármacos anticoagulantes o antiinflamatorios? Sí no hay ningún tipo de problema. Lo dicho chicos si calentáis movilizáis con masaje antes del ejercicio físico asegurada la prevención. Chicos espero que os haya gustado esta rutina de ejercicios de movilidad y masaje que he hecho para prevenir lesiones. Si os ha gustado este pedazo de crema recordad podéis adquirirla en vuestra farmacia habitual. También en la descripción del vídeo os dejo un enlace donde pincháis y bicheáis y lo compráis. Como siempre os digo like, sub y campana hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. ¡Gracias!